Como están cracks, ya está lista la alineación para comenzar el día bien informados. Estos son los 11 titulares. Es oficial, Lorenzo Insigne jugará en el Toronto de la MLS. El jugador del Napoli ya firmó precontrato para unirse al equipo canadiense el 1 de julio y hasta 2026. En los próximos días, Radamel Falcao firmará una renovación de contrato con el Rayo Vallecano. Solo faltan algunos detalles por acordar, informan desde España. A pesar de haber dado negativo al COVID, Lionel Messi no hará el viaje con el Paris Saint-Germain para enfrentar a Lyon este domingo. La pulga continuará con su recuperación en París de cara a los próximos encuentros. Rafa Benítez confirmó que Lucas Diñez se irá del Everton en este mercado de invierno. Se dice que el Chelsea podría ser el próximo destino del defensor francés. Diego Godín dejará el Cagliari de la Serie A para jugar en el Atlético Mineiro, campeón del fútbol brasileño, según informa ESPN. Godín habría dicho no a una oferta de la América de México. La selección de Polonia estaría interesada en los servicios de Fabio Cannavaro como entrenador, luego de que el italiano dejara el fútbol chino donde dirigió al Guangzhou. El FC Barcelona anunció un nuevo fichaje para el filial. Fabio Blanco, canterano del Valencia, llega desde el Eintracht de Frankfurt. El extremo firma hasta el 30 de junio de 2024 con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Ya es oficial, Christoph Piatek pasa cedido del Gerta Berlín a la Fiorentina con opción de compra de 15 millones de euros. El polaco sería el reemplazo de Blachowicz, quien apunta a salir. Si es el jugador adecuado y podemos pagarlo y podemos hacer lo que queremos hacer, discutiremos y tomaremos la mejor decisión posible. Estamos abiertos, dijo Mikel Arteta sobre la posible llegada de Dusan Blachowicz al Arsenal. Según el Daily Mail, Raheem Sterling ha cambiado de opinión y ahora quiere seguir en el Manchester City, a pesar de interés de equipos como el Barcelona. Ahora los Citizens buscarán ampliar su contrato que termina en 18 meses. De acuerdo con Sky Sports, Gareth Bale dejará el Real Madrid esta temporada con dos opciones, retirarse o seguir con su carrera pero en un equipo de Gales en la segunda división inglesa. Es todo en titulares, si te gusta estar bien informado, suscríbete a Cracks. Yo soy Leslie y nos vemos la próxima. Viaja con nosotros de Italia, Inglaterra, de Alemania, España, pasando por Francia. Conoce lo que es noticia en el fútbol europeo, viendo Cracks.